Muchísimas gracias, fueron 15 las Eucaristías celebradas en el país a propósito de estos 55 años de vida institucional del Banco Popular Dominicano. Fue a las 10 de la mañana que dio inicio la Eucaristía, que estuvo presidida por el arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón, quien llamó a caminar con sabiduría, a hacer el bien para con ello dejar un legado en la sociedad. Entonces creo que es un motivo noble, como dije al principio, acercarnos con un corazón agradecido en esta ocasión por motivo de los 55 años del Banco Popular. Que no debemos perder el horizonte. Estamos invitados a caminar con sabiduría. De su lado, René Grullón Finet, Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Riesgo, Cumplimiento, Seguridad y Recursos Humanos de la entidad bancaria, agradeció en nombre de este, además de resaltar los logros en los 55 años. La institución a la que pertenecemos, renueva su propósito de continuar creando oportunidades que hagan unidad las aspiraciones de las personas, empresas e instituciones, contribuyendo con ello al desarrollo económico, social y cultural. Es preciso resaltar que Santo Domingo, Baní, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, La Vega, fueron solo parte de las diócesis donde fueron conmemoradas estas eucaristías. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios. Vuelvo contigo a los estudios.